Yo soy el pan, el pan de vida Quien viene a mí nunca más hambre tendrá Quien crea en mí no tendrá sed Así lo ha dicho Jesús Yo he bajado del cielo a ser la voluntad El que me he enviado mi vida daré A todo aquel que cree en el Hijo del Hombre Al fin del tiempo lo resucitaré Yo soy el pan, el pan de vida Quien viene a mí nunca más hambre tendrá Quien crea en mí no tendrá sed Así lo ha dicho Jesús Si este es el hijo, el hijo de María y Dios Como es que dice que del cielo bajó Yo soy el pan, el pan de vida Quien crea en mí no tendrá hambre ni sed Yo soy el pan, el pan de vida Quien viene a mí nunca más hambre tendrá Quien crea en mí no tendrá sed Así lo ha dicho Jesús No fue Moisés No fue Moisés Quien les dio el pan del cielo Sino mi Padre Quien da el pan verdadero Soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Quien crea en el Hijo Vida eterna tendrá Yo soy el pan, el pan de vida Yo soy el pan, el pan de vida Quien viene a mí nunca más hambre tendrá Quien crea en mí no tendrá sed Así lo ha dicho Jesús Porque está escrito Dios les enseñará Y aquel que aprende del Padre viene a mí Y aquel que coma de mi carne y mi sangre Aunque muriera yo en él viviré Yo soy el pan, el pan de vida Yo soy el pan, el pan de vida Quien viene a mí nunca más hambre tendrá Quien crea en mí no tendrá sed Así lo ha dicho Jesús Quien crea en mí no tendrá